Mire, me duele, me duele hablar de esto, pero a veces sí he reprochado, si reprochamos porque decimos, tú la pudiste defender, Señor, dondequiera que la hubieran metido, la hubiera sacado, Padre. Así como sacaste a Pedro de la cárcel, sin ser visto por los guardias, la hubiera sacado a mi hija. ¿Por qué no la defendiste? ¿Por qué no la defendiste, Padre? Yo sé que Dios es Dios, ¿verdad? Es Señor de señores, Rey de reyes, Padre de padres. Pero, ¿por qué no hizo algo por ella? Cuando me muera, se lo voy a preguntar, ¿por qué no la defendiste? Libertad Edith Salgado Figueroa is a mother in agony. Her daughter, Elizabeth Elena Laguna Salgado, disappears seven years ago in Utah, United States. Yo cuando se perdió mi hija quería abrir puertas, quería volar, quería abrir todas las puertas, las ventanas, las casas. Quería ser, me quería convertirme en ahora sí que en un ángel celestial para encontrar a mi hija. Although she's a faithful believer in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, her bereavement has made her question even about the Almighty God. Mire, así de reprocharle, en cierta parte sí, en cierta parte, y en cierta parte no, porque Dios nos hizo con un libre albedrío. Y nosotros, como seres humanos, sabemos que es bueno y sabemos que es malo. Her hearts and her relatives are broken, knowing that they will never see her on earth, and she demands for justice every dawning day. Para tener paz en nuestros corazones y en nuestras vidas, necesito encontrar al asesino. Para que me encare yo frente a frente a él y me diga por qué él asesinó. ¿Qué motivos tenía para asesinar a mi hija? Una muchacha noble, educada. Una muchacha religiosa. ¿Qué fue lo que lo motivó a asesinar a mi hija? No tenía derecho de robarle la vida a mi hija Elizabeth Elena. No la tenía el derecho. Cambiaste nuestra vida. Nuestra vida ahora es diferente. Nos hiciste daño a toda la familia. Elizabeth Elena's homicide investigation has been a constant lack of answers. It seems that nobody saw nothing. Lo que está sucediendo es que la policía ya confirmó que el 12 de abril hubo un picnic en el cañón Hobby Creek y que asistió Elizabeth Elena. Ya nos confirmó. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo, estamos pidiendo que me estén viendo, los que me están viendo en este video, estoy pidiendo al profeta Russell M. Nelson, que es de nuestra iglesia, que por favor nos ayude a mandar una lista de los que fueron a ese picnic sus nombres y que ellos vayan a declarar ante la policía voluntariamente porque nuestra iglesia es de orden y ellos deben saber quiénes asistieron para que ellos declaren voluntariamente ante la policía y quiero. Estoy haciendo estas peticiones, quiero que se le haga la prueba del polígrafo a estas personas y que le hagan su prueba del ADN. Libertad es downhearted, but she firmly sentences that there are suspects and neither the United States nor Mexica's government have done anything to find a murderer. Hay sospechas, nosotros tenemos nuestras sospechas porque ciertas personas le dieron toda la confianza del mundo para que ella no dudara en su integridad y son miembros de la iglesia. Las autoridades de México quitaron las manos porque ellos dicen que donde se perdió fue allá en Estados Unidos y por lo tanto, ellos no se pueden meter con las leyes americanas. Previously, they tried to blame her brothers, Elizabeth's uncles, but the North American police itself exempted them. Los juzgaron duramente, duramente en Estados Unidos. Los este, lo, se los llevaron hasta Sol H. Cide y los están criticando duramente, los están juzgando porque mis hermanos no son, porque la policía comprobó dónde estaban mis hermanos ese día. On top of that, Miriam Judit Salgado, Elizabeth's aunt, recently disappeared, leaving no trace. Esta pesadilla también está comenzando ahora. Comenzó en agosto del año pasado. Supimos de la desaparición de mi hermana, Miriam Judit Salgado. Desapareció también en los Estados Unidos, en el condado de Utah. Encontraron solamente su auto y ella no ha sido encontrada, ni sabe la policía dónde está mi hermana. She, the youngest sister, promised that she wouldn't rest until they found those responsible of her family's tragedy. Me acuerdo que me hablaba y me decía, mira, manita, yo voy a encontrar al asesino y yo voy a, este, yo voy a encontrar al asesino y voy a investigar. Le digo, ay, manita, gracias. Voy a investigar, va a saber, voy a dar con el asesino. Voy a saber quién la mató y quién se la llevó. En eso estaba mi hermana cuando me hablaba. Even grieving, she has found in her grandchildren the strength to keep fighting every day. También ellos me han dado fuerza. Al abrazarlos siento su buena vibra. Cuando mi esposo también los abraza, sentimos su buena vibra de mis nietecitos porque hasta la fecha tengo tres nietecitos. Hasta esta fecha. Ocho, cinco y una bebé de dos años. Este, cuando los abrazamos, sentimos esa fuerza. Que abrazo a mis nietecitos. Siento ese, esa buena vibra que nos transmiten para poder, también, para poder seguir viviendo, para poder tener ganas de vivir. The oldest of them was able to be held by her aunt Elizabeth's arms before leaving. Entonces yo le cuento que su tía era muy amorosa con los niños, era muy amorosa al prójimo. Le gustaba mucho. Inclusive en la iglesia era maestra de los niños. Cada domingo me decía, mami, ¿me puedes dar para una bolsa de dulces? Porque les quiero llevar a mis niños dulces. Los amaba los niños. Siempre fue un ejemplo. Les digo a mi niña, a mi nietecita. Mi hijita, tu tía, Helenita, siempre fue un ejemplo. Siempre fue un ejemplo de amor, de bondad. This girl, whose remains were found on May 24, 2018, is still alive in the little ones of her family. Y mis nietecitos me dicen, abuelita, soñamos a mi tía Elena, que ya estaba aquí, que estaba viva. Through social media, Libertad Edith Salgado Figueroa has disclosed every single step of the investigation. She doesn't lose faith. She wants justice. Yo lo que le pido a Dios es que haga justicia. Que Él sabe, Él sabe por qué lo hizo. Que le dé consuelo a nuestros corazones y que nos ayude a hacer justicia. porque Él es dueño de toda la tierra y sus ojos y Él sabe quién fue y que algún día no muy lejano. Me voy a juntar con ella en el cielo y la voy a poder abrazar y besar y decirle todo lo que sufrimos cuando desapareció, que no nos dieron la oportunidad de decirle que la amábamos, que la amamos todavía. Yo que te pierdo una y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.